Vamos a hacer la entrega pues de esta bonita Honda Pilot a nuestro amigo Ernesto, él nos visita de Chicago, Illinois, él es de aquí de Valle de Juárez, Jalisco, de Antomar, muchísimas gracias por la preferencia, enhorabuena, feliz navidad, saludos a su papá Ángel allá hasta Chicago, Illinois, gracias. Gracias.